Bajo el interés de continuar mejorando el bienestar y el desarrollo integral y promover la igualdad de la comunidad académica, el rector WIS Hernán Porras Díaz aprobó la resolución mediante la cual oficializa la creación del Protocolo para la Atención de Hechos de Violencia Basada en Género. Está básicamente dirigido a atender, a adoptar medidas de atención, de acompañamiento a las víctimas de violencias de género. Entendemos esto como aquellos actos, aquellas acciones que tienen lugar y que causan un daño, una consecuencia sobre la vida, sobre la integridad física, psicológica de hombres y mujeres en razón de su identidad de género o su orientación sexual. Que busca que la persona ponga en conocimiento su caso y que institucionalmente la universidad tenga una respuesta para esos casos, para que las personas no se sientan desamparadas, no sientan que a dónde voy, a quién acudir, a quién nadie me escucha, sino que por el contrario hay un equipo humano que va a darle respuesta a esto. Además, permite conocer qué hacer en casos de que alguien sienta que está siendo víctima de un acto de violencia y los servicios que, desde la sección de Servicios Integrales de Salud de Bienestar Universitario, prestará a las víctimas. Dentro del protocolo se tiene la atención física, la atención psicológica en primer momento, que sea estabilizar a la persona que ha sido víctima y posteriormente una unidad de atención vendría a ser la parte de fortalecimiento de la protección de los derechos de esta víctima. Es sumamente importante que ustedes participen en este proceso porque es un proceso conjunto. La paz y la capacidad como universidad de tener una universidad libre de violencias y de violencias de género está en nuestras manos. La iniciativa fue un trabajo en conjunto desarrollada por Teresa Briseño, jefe de la sección de Servicios Integrales de Salud y Desarrollo Psicosocial de Bienestar Universitario de la UIS, Silvia Yáñez, profesora de la Escuela de Derecho y Ciencia Política, y Lucía Andrade, asesora de la línea transversal de género del consultorio jurídico de la UIS. Gracias por ver el video.